Como es habitual en cada película de Pixar, se suelen incluir guiños a las anteriores cintas de la factoría. Si ya la viste pero no te diste cuenta, aquí tiene los mensajes cultos en Toy Story 3. ¡Vamos con el video! Número 1. La mochila de Bonnie, la hija de la encargada de la guardería de Sunnyside, tiene al frente un dibujo de la abeja protagonista del corto Las Aventuras de André y Gualibí, uno de los primeros trabajos de Pixar. Número 2. En el cuarto de Andy es donde se encuentran una gran cantidad de referencias. Una de ellas es el auto anaranjado, asemejado al estornudos, uno de los autos tuneados y rebeldes en la película de Cars 1. Número 3. Tal vez, la apariencia del camión de bomberos de juguete de la guardería de Sunnyside, sea en referencia al camión de bomberos llamado Rojo, en Cars. Número 4. También un cameo bastante comentado es el del carro rojo en esta escena de los niños jugando, que tiene un rayo adornado a su costado, muy al estilo del protagonista principal Rayo McQueen en la película de Cars. Número 5. En la puerta de la habitación de Andy hay varios stickers y pegatinas, y aunque no se ve completa, una de ellas recuerda al hijo de la tortuga Crush, en la película de Buscando Nemo. Número 6. Hablando de Buscando Nemo, en la guardería encontramos un juguete de una mantarraya idéntica al profesor mantarraya. Número 7. Existe una referencia a la película de Up, que consiste en una postal enviada de parte del protagonista de esta película, Carl, junto a su esposa Ellie. Como hecho curioso, esta postal es visible solo en los trailers o promocionales de Toy Story 3. Una vez estrenada la película, ya no figura la postal, en su lugar aparece otra postal que también proviene de la misma película, Up, la cual solo es posible compararla por el diseño usando la palabra Eastlands. Número 8. El logo del Rayo McQueen de Cars aparece en la camiseta de uno de los niños del Salón Oruga. Número 9. Estando en su cuarto, Molly, hermana de Andy, lea una revista juvenil al momento de sacar juguetes viejos para entregar en la guardería. La portada de la revista tiene una foto de Darla. La niña mata peces de la película Buscando Nemo. Número 10. En la escena en donde Lotso, Bebote y Risas viajan y llegan por primera vez a Sunnyside, vuelve a aparecer la legendaria camioneta repartidora de Pixabnetta, estando presente en todas las entregas anteriores de Toy Story. Número 11. Cuando los niños regresan del receso al Salón Oruga, donde esperan ansiosos nuestros amigos donados para jugar con ellos, Bus observa como uno de los juguetes residentes del salón corren a esconderse en distintas partes. Algunos de ellos recrean una escena similar del cortometraje Teen Toy, donde se esconden de un bebé, e incluso son idénticos a los juguetes originales. Número 12. Aunque anteriormente se ha dicho la mención de que el tractor que se encuentra en la guardería de Sunnyside corresponde a las vacas tractor de la película de Cars, Pienso que la comparación no es tan acertada, posiblemente el color sea el factor que haga pensar en el personaje, pero a mi parecer la forma y los detalles no corresponden demasiado. Número 13. Para terminar, se ha especulado mucho del parecido que tiene la niña de la imagen con la pequeña Boo de la película de Monster Inc. Claro, ya con unos años de más. Muchos refuerzan este hecho al comparar la apariencia del gato de peluche que tiene en la mano con la del monstruo Sullivan de la misma película. Número 14. Una de las niñas que se encuentra en la sección mariposa de la guardería es idéntica en apariencia con la niña que vemos jugando, donde también aparece el otto y el balón amarillo en Up. Cuando Carl empieza a elevar su casa, la niña parece ser un poco más grande en Toy Story 3. Estos han sido los increíbles mensajes ocultos en la película de Cars 3. Espero no te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.